Música Hablamos con Don Manuel Luca, es el responsable de orquídea de Estepona y hoy asistimos a un acontecimiento único, aquí la tenemos, es una flor muy comentada y única además, hay muy pocas y que nosotros estamos aquí en Estepona donde se da este acontecimiento, es la flor cadáver, bueno ya conoceremos un lupicientífico que seguramente que Don Manuel nos lo pronuncia perfectamente, buenos días. Bueno, buenos días, sí. Realmente tenéis ahora mucha prensa interesándose. Pero justamente, es la primera vez que florece algo así en España, Amorphophallus titanum es considerada como la flor más grande del mundo, en este caso refiriéndose sobre todo a la altura y al volumen, no tanto al diámetro y bueno, pues no hay más que mirarla. No podríamos decir cada cuánto tiempo podríamos ver este acontecimiento, no hay una fecha de que florece. No, no, lo cierto es que el Amorphophallus titanum lo tiene todo. Esta que estamos viendo aquí todavía no es demasiado grande. Yo espero que dentro de unos años en la siguiente floración desde luego rebase los dos metros, sería lo suyo. El récord está por encima de los tres metros de altura, no es una broma. Y tiene un ciclo pues muy curioso, realmente es un bulbo y ese bulbo cuando se activa lanza un brote que al principio no sabes si se trata de la inflorescencia o de la parte verde, podríamos llamar, que se asemeja a una palmera, una palmera que puede rebasar los cinco metros de altura. Y bueno, pues cuando al final descubres que se trata de una flor, pues imagínate qué alegría, porque es tan exclusiva, esto solamente se puede ver en unos pocos jardines botánicos de todo el mundo. Si a eso añadimos que solamente está en flor, pues apenas unos días, imagínate cuántas son las oportunidades que tiene una persona normal de verla, muy pocas. Y no sé si lo aprecias o no, otra de sus peculiaridades es su olor. Se aprecia, sí. Se aprecia, ¿verdad? O sea, yo digo que es como si alguien se hubiera dejado el pollo varios días fuera de la nevera y además tiene cierto olor a ajo también, ¿no? Pero alguien decía, no, no, es como cuando te dejas, te has pegado un hartazón de gambas y no has tirado la basura durante tres días. Es normal, porque atrae a las moscas, que son las que se introducen allí en el fondo de este vaso, es donde tiene sus flores. Arriba las masculinas, abajo las femeninas. Las femeninas han quedado reducidas a la mínima expresión, prácticamente un pistilo. Entonces, entran las moscas, empiezan a trastear y el polen del órgano masculino, o sea, de las masculinas, caen a esos pistilos y queda polinizada. Es... Es una naturaleza, ¿eh, Manuel? Absolutamente. Creo que ese también es el nombre, ¿no? La flor cadáver. Bueno, a ver, flor cadáver es como se le llama en Sumatra y es obvio, porque huele a descomposición, ¿no? El nombre en latín amorfofalus titanum, pues te lo dice todo también. Es decir, que se parece a un falo enorme, es lo que significa. ¿Y qué cuidados son los que ha necesitado o necesita, ¿no?, para tenerla aquí, como la vemos, interior? Bueno, de entrada, el sustrato en el que está tiene que retener la justa cantidad de agua, puesto que de otro modo el bulbo podría, en fin, podría pudrirse. Y luego un riego, pues ya puedes imaginarte, muy moderado, muy estudiado, todo para que la planta esté bien, que no haya exceso de agua, y, por supuesto, un abonado constante, todo muy meticuloso. Como puedes imaginarte, es la niña de nuestros ojos. Bueno, ya lo hemos cogido en su punto, quizá, de esplendor, porque ya a partir de mañana ya no la vamos a ver así. De hecho, ya ha empezado la cuenta atrás. O sea, ya hay partes de la hoja que no se notan igual de frescas. Esta señorita lo ha hecho esta noche. Esta noche ha sido cuando ha abierto del todo. Y, bueno, pues esta mañana ya han empezado los primeros síntomas de que no. De todos modos, la hemos grabado. Justo encima de ella podemos ver que hay una cámara. Y, bueno, pues ya emitiremos el vídeo mostrando la planta en su apertura. Bueno, pues creo que me lo mandes para documentarlo más. Por descontado, por descontado, claro que sí. Estamos aquí, vamos a dar un repasito por todo el orquidiario. ¿Hay alguna cosa que nos recomienda para también los telespectadores que quieran venir a visitarlo, que puedan hacerlo y apreciar los detalles? Porque hay tanto donde ver que luego se nos escapan los detalles. Pues lo cierto es que hay un montón de cosas que ver. Ya aprovechando lo que me estás diciendo, este próximo fin de semana, el orquidario tiene organizadas unas jornadas orquideológicas con talleres y visitas guiadas gratuitas durante todo el día. Talleres y visitas guiadas. Visitas guiadas en las que contaremos a los visitantes esas historias sin contar que realmente guardan las orquideas. Historias que no están escritas. Pero aquí hay mucho, mucho, mucho que decir. Y por lo demás, ahora mismo el orquidario está atravesando, siendo crítico, el mejor momento desde su inauguración. Con un montón de planta que viene en flor. Ahora mismo tenemos algunas floraciones realmente espectaculares. Ahora te enseñaré unas que hay abiertas. Sí, además te va a llamar la... ¿Esvelas alguno de los secretos? Pues te va a llamar la atención, porque además hay tres juntas, no voy a citar los nombres en latín para no aburrir, pero una huele, bueno, la fragancia más exquisita que te puedas imaginar, ese perfume que siempre querrías ponerte encima. Al lado hay otra que huele a caramelo pictolín, como lo estás... Sí, sí, muy curioso. Y la que hay al lado de una coelogine huele, tiene un olor amaderado muy fuerte, a madera exótica. Pero esto también forma parte del mundo de las orquídeas. En flor, en los jardines verticales, Bulbofilum mearsi lleva más de año y medio en flor. Y es una orquídea que también huele a cadáver. Y de hecho, el labelo imita a un pedazo de carne en descomposición. El mismo color, la misma textura y los días de calor, de hecho, se pueden ver moscas revoloteando. ¿Qué es la finalidad de que huelan así? Faltaría más. Cada una... Tú piensa que las orquídeas no son bonitas para nuestros ojos. Son como son para atraer a un polinizador. Son expertas en la polinización cruzada. Y lo hacen muy bien. ¿Vamos a pasar a ver la orquídea y me desvela los secretos? Bien, claro que sí. Gracias. Oye, y enhorabuena por este hallazgo. Gracias, muchas gracias. Vamos a seguir con el reportaje. Bueno, este es uno de los rincones, de los nuevos rincones del orquidario. Y lo hemos habilitado para catleyas. La catleya es también conocida como la reina de las orquídeas. Los colores, como podemos ver, llegan a ser muy espectaculares. Y el labelo, que es este pétalo central, pues además de estos bordes, que a mí me recuerda a un traje de faralaes, a un traje de gitana, los colores son igualmente vivos e intensos. Algunas catleyas pueden tener un tamaño mayor que la palma de una mano. Son realmente enormes. Algunas catleyas son particularmente especiales. Cambian el tamaño por la originalidad. Y de hecho, allí en el suelo es donde tenemos nuestra colección de catleyas rupícolas. Son orquídeas, las hemos traído, vienen desde Brasil y en el hábitat en el que ellas viven, viven agarradas a la roca, a una roca que en verano es imposible trepar sobre ellas porque la temperatura es por encima de los 40 grados, la roca. Es decir, si quisiéramos trepar por ahí, nos quemaríamos la mano. Y sin embargo, ellas las tienes allí viviendo entre los intersticios de los roquedos, alimentándose con lo poco que queda en esas grietas, absorbiendo hasta la última partícula de agua que queda ahí atrapada. Y bien, no son grandes, pero sin embargo, los colores son igualmente bellos. Aquí estamos al lado de Catasetum Sacatum. En este caso, la flor masculina de Catasetum Sacatum. Este género, Catasetum, y en general buena parte de sus primas, todas de la subtribu Catasetinae, tienen una peculiaridad y es que la planta puede dar flores de sexo masculino o de sexo femenino. Está en función de la luz. Cuando se le procura una luz bajita, nos da flores de sexo masculino. ¿Qué es lo que queremos? Porque la verdad es que las de sexo femenino, como que no. Son más bien feuchas. Y sin embargo, esto es espectacular. Con otro añadido, y es que huele igual que los caramelos pictolines. Tiene una fragancia ligeramente mentolada. Muy curioso. Otro detalle también de Catasetum. Esto es típico cuando la gente pasa por el orquideario y dice, uy, qué feo, si le faltan todas las hojas. Es que esta orquídea es decidua. Es decir, cuando acaba la floración, dice que quiere descansar y se deshace de todas sus hojas y se nos queda un pseudovulbo, como vemos aquí, mondo y lirondo, sin nada. Y en este mismo estadio es como queda para todo el resto del año hasta que decide volver a activarse. Mientras está descansando, además, Catasetum, terminantemente prohibido regarlo. Bueno, pasa unos cuantos meses, prácticamente medio año, de sequía absoluta. Curioso, ¿verdad? Bueno, Manuel, cuántas cosas bonitas. Nos faltan ojos para ver tanta preciosidad de verdad aquí en el orquideario. Y además tenemos ahí también una que parece que está bien completa, pero es que es así, es otra especie. Bueno, sí, es con paretia especiosa. Es una orquidea muy peculiar. Nosotros estamos viendo una flor de color naranja. Quizá haya detalles que se nos pasan desapercibidos. Si te das cuenta, el primero de ellos es que la flor es como si le hubieran metido un sartenazo. Es plana, el labelo. ¿Por qué? Es como si ella supiese que su polinizador es un colibrí. Entonces, intenta ser plana para permitir la aproximación del ave lo más cerca posible a la flor. Es otra de las razones por la cual ella es de color naranja. Porque las abejas son daltónicas. Entonces, una abeja vería eso de un color verde grisáceo. Mientras que un colibrí, que tiene una vista bastante penetrante, consigue ver este destello de color naranja entre medias de toda la espesura y el verdor de la selva. ¿Por qué la orquídea quiere pasar desapercibida para una abeja y pretende atraer a un colibrí? Tiene un regalo para el colibrí. Néctar. Un néctar particularmente dulce y fluido. Y lo esconde aquí. Aquí detrás, este cuerno, es el espolón o nectario. Aquí es donde guarda el néctar. Tiene un último truco. Ya para que veas qué sorprendente. O sea, llegan a ser inteligentes. Porque, claro, cuando el colibrí introduce el pico, arrastra la masa de polen pegada al pico. Pero el polen de las orquídeas suele ser de color blanco, amarillo, incluso de un amarillo anaranjado intenso. Esto en los insectos funciona. Porque un insecto, cuando nota que lo tiene pegado a la cabeza o en el torso, aunque intente quitárselo, no lo consigue. Pero un ave tiene más recursos. Y más neuronas también. Un ave seguro va a frotar el pico contra un árbol, se va a dar con la patita, se va a dar con el ala, se lo va a quitar. ¿Cómo consigue la orquídea que no se quite esas dos bolas amarillas que el colibrí va a distinguir en el extremo del pico? Les ha cambiado el color. Así que, estas son las únicas especies de orquídeas con masas de polen de color negro. De tal manera que cuando el colibrí introduce el pico y lo saca, sí, ve que hay dos bultos oscuros en el extremo final del pico, pero no acaba de saber qué. Es decir, se queda lo suficientemente confundido como para no intentar quitárselo. Así que, cuando vaya a alivar la próxima flor, esas políneas van a quedar introducidas en la cavidad estigmática y va a conseguir la polinización cruzada superior. Qué inteligente que son las plantas, cuánta belleza guardan todas las flores y cuánto hemos aprendido de usted, Manuel. Muchísimas gracias por haber tenido esta paciencia que ha tenido con nosotros y qué bueno decirle a todo el que quiera conocer algo más por el fin de semana. Visita guiada, Manuel. Sí, este fin de semana tenemos estas historias y unas cuantas más. Será también un día dedicado a talleres, de tal manera que si tienen en casa esa orquídea que no me florece, no sé qué hacer, está pachucha, está tal, es una buena oportunidad para traerla al orquidario y vamos a ver qué es lo que le pasa. Solo tienen que pagar el precio de entrada, todo lo demás es gratuito. Con reconocimiento y todo médico. Sí. Increíble, muchísimas gracias. De nada, adiós. Gracias. Gracias.